Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora te estas pensando Que estas creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Más no sabiendo yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo no me importa perder Lo que dijiste este me quiere mucho Estas sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a no andar hasta volar Música Música Al mismo tiempo si vieras cuanto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Música No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a no andar hasta volar Música Música Música